El cual implica que en las patologías, en un avance, no es que la contribuye a la resistencia al sistema que no toma de medicina. El tren se descubrió en el trabajo de los estudios de medicina y que es admisible. En el estudio, en el final, el objetivo de los estudios de medicina y la vacuna de la vida. Y ahora, en el que el posto se ha informado en el que es. Y primero, ahora veis, es una nueva historia. Y ahora, en el que el posto se ha informado en el que es. De calificación política y presupuestarias, hay que colocar cada instante gubernamental. Es la iniciativa, la interstémica y quebrada y la adaptabilidad. De estrés, la divulgación de esta estrategia va a ser hecho en un primer momento, ahora desde el sujeto gubernamental. Ya que pasa de redes interesadas, a la defensa de las familias de escuadra de la calle. Y este caso, en el régimen de unir, en 1962, y va a constituir el régimen de la ciudad, un unir que es en el país, que estaba visitando en el presupuesto de las familias. Aquí no se ha informado nada desde el otro. Este es una experiencia de los africanos, en la guerra de la ciudad, y el programa 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 de la ciudad. En general, los políticos van a dar las condiciones, se la pongan en marcha a las las que tienen sus familiares, las condiciones de grada o las autónomas. En general, y el orden del patrícula que hay en FIUD, el que hay en Sojae, está más intensita, depende de sus discriminatorios en de los eventos anteriores. En un primer momento, se indica el solamente de su ministro y el que se organiza en investigación y después, se involucra a todas las que comienzan a analizarse de manera progresiva entre los estudios presupuestarios, entonces se pasa en eso cuando se pasa en el día de hoy. Después, de la resta de los... ...de el continente capital, se está analizando la tasa sobre su información de la administración para que tengan el enfoque del sistema de detención. El centro de la Unión Europea, sobre todo, se está en el Sanzo, el Salvador, el Messi, Perú, el Miquel y el Ecuador. Y a Europa, en contra de todos los sanzanos y altos continentes, el sistema economista de los 3.000.000, también se ha comenzado a desarrollar la posibilidad de que los estudios utilicen de la red que se leen. Está en el Facebook, el nombre de las transacciones locales y provinciales, El Estado español en un año al país BAS, impulsado al Cerema Cundre, que es el Instituto de la Gana del Guadalmán, Andalucía, que no es un impicidor agora de un informe tanual de la evaluación del impacto de género del presupuesto de la comunidad de autónomos. Y la Administración Central se ha visto también un informe de algo al impacto de género del presupuesto general del Estado. pero lo que hace es que son un informe pero no significan los partidos designables a cada programa analizado y tampoco avalúan la creación de otros temas así que funciona menos o más de cada de la organización que como un informe que puedo utilizar para otras cosas el objetivo inicial del PGE es construir en cada departamento una conciencia clara de que todo el que está que en las monedas desgasta es un impacto con elecciones y que dicen partes igualmente para las dones y para los hombres la última fe, una gran parte de las iniciativas internacionales se detienen a conseguir al procedimiento de objetivos y complementos en aquel declarar atención al impulsar centralizar eficacia y eficiencia de la política gubernamental la transparencia en las cosas públicas y la participación de la sociedad civil en la elaboración de los impuestos y la presa de decisiones y bueno ya lo saben todos pero remarca que estos impuestos no son euros sino que tendrán bien insinuos de diferentes votos, responsabilidades y capacidades determinadas socialmente que se asignen a dones y homos así como si tienen efectos de los políticos sobre estos colectivos en el momento de la humanidad que se presentan es en realidad una relación de la realidad y la manera de entender después haremos una repasada sobre las diferentes metodologias utilizadas en general para administrar los supuestos no existe un método absoluto para construirlo en usted sino que es que la conformación de estos de las características que se cabrán son una herramienta muy compleja y multidimensional el cual adoran yo para diferentes maneras organizadas estas iniciativas a la práctica y sobre todo se trata de unir dos cosas de convencimiento el convencimiento de los dos igualtades del género y el convencimiento de las guionancias públicas es un proceso sobre todo creativo que se quisiera introduir innovaciones desde a su nivel y sobre todo sobre todo la participación de sus caras de las guionancias públicas que se han hecho una única guía pero las iniciativas de sus caras han seguido con estos tres cambios el primer job la experiencia australiana australiana es la pionera partidora la certificación de cada departamento en tres categorías y tengo en función de partida la división de la materia y la inclusión de la subvención con las políticas de igualdad tanto de la ley social como de la administración en una primera documenta la análisis de la desprecia específicamente en su casa de los hombros en una segunda de las iniciativas a favor de la igualdad social y en una tercera la análisis de la resta de la desprecia pública y son muy conscientes de que desde el principio que la marcha de la desprecia se trabaja fuera de sus dos primeros categorías que estaría en la resta de la desprecia pública y que es importante que es la importancia analizarla y en un principio para el neutro género pero es tan claro que no es y analicen a qué beneficia y a qué se explica a qué ser políticos públicos mientras no les están vinculados más de esta está la experiencia del caso de África que se centra en 5 casos a partir de la análisis de la situación vivencial de los hombres y chiquetes sudafricanes en comparación con los hombres y chiquetes tenemos en coche de la gran universidad existente en tablas de género y de diversiones características y chiquetes en polémices lesnes el que más preocupaba de la situación de los hombres autóctones que habían visto en situaciones de ganes totales y imaginaciones durante toda la época de la apartheid el fin paso son aquesta es la análisis de la situación de los hombres de los hombres y chiquetes la sensibilidad de tener en las políticas la análisis de las asignaciones de la defensa control del sugerimiento y financiación de la defensa y la evaluación de los hombres el primer enfocamiento es que envíe el del caso australia y el del caso sudamérica al sud del áfrica con una forma normal analítica como ya que para determinadas necesidades tan altas y prioridades pero la igualdad es por partir de la realidad de los hombres y chiquetes y creo ahora que se informó la demanda desde la conclusión de los hombres el tercer más sería el análisis de Bahía Nelson el punto de partida de toda propuesta consistía de ponentes de la importancia y de la estrategia en nuestra económica agregada ya que el presupuesto es principalmente un documento a sus términos que está inserido en la estrategia a mis términos generalmente la durada en la legislatura pero tanto analizar aquel mar de la política económica de la legislatura está mejor relevante en aquel sentido propuesta analizar el nivel de la crisis públicos y con la decisión que expresan sobre la crisis con el civil a la resta de políticas y generalmente en la crisis de la crisis directamente a los hombres por ejemplo en cuanto a usted detallada de la crisis pública la vía de la distribución de la desgracia pública está visuada con el transporte de la sanidad de la sanidad indisible y desadolescable. Fertán también analiza el presupuesto sobre el curso del TEM a valorar a qué costos indisibles que tiene el condensado y ya en el político. También quería analizar la política de su contratación desde el público y que anotan justamente a mesos de su sistema de atención. Y ahora, un gran práctico, que es el manifiesto feminista sobre los que para 2006, que es una crítica desde el movimiento feminista al presupuesto que tiene a hacer estas acciones. En un primer caso, el conjunto de tragos son el letal del individuo exceso de prestación de la pobreza y incremento y feminización de la pobreza. El político de igualdad de las zonas se dirige en Baixá. Y el otro lado, que es el Comité de Educación de la Discriminación contra la Bona de las Naciones Unidas, va a ir a mano al gobierno que el restableña de la Igualdad y el aplauso de recursos para el Instituto de la Bona Español, que es un instituto que de manera legislativa utiliza el 3% del seu pressupost a comprar materials, subministres i altres del mateix instituto. Y el invio es presenta a su atención. O sea, que en el tratamiento real tampoco es muy relevante. Después, el programa de la violencia de TVE, puja un 10,3 peces, insuficiente al financiamiento municipal, después de atención. La cinquena sustancia también tiene un permiso paternical, en cual faz, necesito agregar a retornes y a aceptar los remedios desde que abre usted la tasca de reproducción de la sociedad. La atención a la dependencia, pucha un 6,4, pero atendamos incógnitas intersecciones de personas, amb una misma manera de retenerlo desde el personal día. La ONT aposta por la educación delegada, pero no por la infantil, la gestión y la conversatoria de igualdad. Después, la reivindicación a la edad pública, universal y de cualidad. Simplemente, empieza el abortamento en su descripción de edad. Y, per última, porque a través de un grupo de comienzo, es más destacada a nivel de los principios de la Alta. Y me agradaría acabar para que el deute de TN lo deute patriarcal. El deute de TN lo deute patriarcal es aquel deute históricamente concreto, pero una minoría social, que se centra y que se acumula en tres mil propietades gracias a los sometimientos de los dones a una situación de vulnerabilidad social que posibilita el exenso de la Alta sexual o a mixta hasta el 1 de 10. La sobreexplotación en mercantil laboral de la mitad de la población es donde se vayan mejores en ciertas condiciones con el tren de la mano y dos contrastes temporales de espacial y altres mecanismos de la observación de la actualización de los dones que es desgraciada a la población femenina en infinites partes de trabajo que vaya en mercis o sea, de purés y reducir uno de los monedales que ahora tiene el fondo social de reproducción o construcción de la mano obra es traduir en que se posibilita el pagamento de salarios menos y es donde a los descomptados el trabajo en mercis se ha producido de la mano obra que se les comenzarán y que si no pueden les habría pagado y devorar significaría un acto de poder hacer salvo los empleos pero a los dos en que sería necesario dejar el reparto de las estrellas que se necesitan la nomenem de ausencia del FDL no me intención de que se diga a cuánto se necesitan monetariamente y retornar sino que sería imposible sino que me intención de que ponemos el papel de la dona como fondo de riqueza y que se prioricen el servicio de igualdad pero avanzar para la igualdad de los dos únicos y tres y promover la responsabilidad y así es el internet el PC con más herramientas para que la sociedad te dice de concentrar los que eches los testimonios y muy reales en los dos y te insisten la información y si tenéis más preguntas las daremos en el internet con el rey de los de los de la ciudad y de la ciudad es bueno es bueno es para el especial de que han estado que yo no que yo tengo a Europa y tal y después para eso es el programa que yo tengo A ver si tenemos la misma... Esa que tenemos que estar en el caso de examinemos. Si tenemos que estudiar, ya tenemos que estar, tenemos diferentes indicaciones. Aceptivos que te pasa el término de este año. Yo quería hacer, en primer lugar, agradecer a la comunidad de contrarrestar condiciones que hemos trabajado. Y sí que creo que es muy importante el trabajo que ya ha hecho para ver la importancia de los presupuestos y la importancia de aportar este enfocamiento de género a los presupuestos. Pero, con todo lo que hemos hablado, y con el que nos ha contado Alma, creo que sería interesante hacer una reflexión entre todos y los que tenemos un fin de cómo podemos desarrollar este enfocamiento de género al nuestro presupuesto municipal. A ver, entre todos podemos llegar a una conclusión o prender cualquier idea. Yo creo que un primer paso importante es ser consciente de que la Administración funcionara antes de la perspectiva de género, porque muchas veces llevan distancia, algunos de ellos tienen distancia, pero los Estados Unidos no hacen contra de todas las cosas. Porque, por tanto, pues van a igual. Yo sí que quería hacer una pregunta así como muy concreta. De alguna manera la economía feminista dice con respecto a los presupuestos, por ejemplo, municipales, ¿cuál sería el tanto por cien para dedicar? Porque he oído hablar de un 5% del presupuesto municipal dedicado a políticas que tengan que ver, bueno, pues para... pero claro, estamos viendo que casi todo el presupuesto no tiene que ver con eso. Y ahí es donde realmente es la... la partida importante, ¿no? Yo creo que ha hecho digo en el 3.000 veces estos tamaños, si tenía un estado de una paz concreta, que podría ser, no sé, 5%, 2, 5, 2, 3, pero después nosotros en políticas, en principios, y para ellos que no tienen tres adeores, y si que están totalmente en estado, y si que o subvertecen o reforben a este sistema patriarcal. O sea, que de alguna manera, digamos que para llevarlo al plato municipal, tendría que ver con todos aquellos informes antes de las políticas, lo que pasa es que el presupuesto es anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Lo que me gustaría es que de alguna manera, como dice Silvías, ¿cómo le trasladamos esto a la gente, que son coltejadas y demás, en los ayuntamientos? Exactamente, ¿cuál sería un poco la... 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 la metodología a utilizar? Bueno, yo creo que es de varios pies. Bueno, yo no voy a dar sí, sino que los mínimos de terminación. Primero, que los judíos. Y, no sé, me dicen que es de socióloga, o sea, que vaya a la red social, o sea, si va a proceder de estudios, o sea, voy a comenzar el panorama, y qué es postre desde el nivel local, que es normal, y qué cosas son medias, guarderías, sobre educación, sí que están, sí que están llamados en el poder local. Después, pues hay que formar al funcionario, y la parte central de todos, y lo que tengo es toda la habitación. Y en tantos procesos de participación, grupos de discusión de dones o como sigan, la metodología puede adaptarse a cada lloc, pero yo creo que es muy importante. Yo creo que eso es sobre lo que tendría ya, tan sigan los organismes, tan sigan la educación, tan sigan los... ¿Puedo hacer una solicitación entre un discurso público? Ahí hay unas exigentes que pueda hacer los propios también. Yo creo que ahí es donde deberíamos también echar un poquito el ojo, sobre todo en ese tipo de cosas, ¿no?, tener en cuenta, por ejemplo, con el siempre que se contrate paridad, que este tipo de cosas, que se contrate a mujeres y tal, o incluso que las cantidades, un poco de control también sobre las empresas, tenemos muchos servicios personalizados, entonces, cortilo, o lo de las licitaciones, los concursos públicos, ahí es lo que tenemos que pensar, ojo, porque por ahí se basa el sitio del dinero, de los servicios públicos, de los servicios públicos, de los servicios públicos, de los servicios públicos. Claro, es que sería, a nivel, o sea, a nivel, de la ciudadanía, que es el tratamiento también, y lo grabamos, no recuerdo, pero así también tenemos algo que hacer aquí en el Twitter, hay dos meses de la información, después, bueno, lo pasaré por el email, y así tenía un labor de la plataforma que, si nos interesa, nos mostraba algo de ello, y, por favor, ¿no? Sí, y en eso, una cosa otra cosa, es que un presupuesto, al final, es un recuido de decisiones políticas, que es, de alguna forma, el proyecto político de un ayuntamiento, y, por tanto, ahí es que está haciendo una relación de ítems que son decisiones que van a tener un impacto. Por tanto, a la hora de hacer un presupuesto participativo, desde la perspectiva de que no te la práctica, pienso que puede ser práctico el hacerlo, siempre pensando que cada uno de los asuntos de ese presupuesto va a tener un impacto del género. Por tanto, antes de aprobarlo, hay que parar aquí a pensar si esa decisión de tener dos mil euros en un... a la escuela de fútbol o a la escuela de no sé qué, ¿quién impacto va a tener en nuestro género? Y, por tanto, o de llevarlo o de no formarlo. Y decir, bueno, pues además de hacer un... si fiquemos tantos euros para una escuela esportiva en el fútbol, hay que pensar que ha de ser, que ha de tener una inscripción, posibilidad de inscripción, pero al menos que la mitad siguen chiques, o que además, también, reforzar tráficos esportivos, a lo menos que demanden de chiques, ¿no?, o, es decir, pensar cada ítem desde la perspectiva de género, a más de una globalidad, ¿no?, te diré, bueno, en el consumo de las prácticas, desde el fomentano, entonces el fomentano tiene un impacto en el género negativo. Y si usted, de alguna manera, es como una tasa de financiación, si no ha sido de cada pequeña cosa que se den, y yo ahí siempre la pregunta de, ¿hace o aquí beneficia y aquí no?, y aquí no. Es el que... Bueno. Bueno. Bueno, yo creo que es un poco la situación a nuestro en este momento de las ciudadanas, que precisamente tienen dos meses a memoria sobre la campaña de elecciones generales, en precisamente la probabilidad de sacar estos presupuestos, de las ciudadanas, estos presupuestos municipales, de la base de calle, local, de la nueva campaña que es una oposición, y de la capacidad de presionar más y de presentar moción, de los presupuestos, de los presupuestos, y me agradaría posar en común la discusión de la situación actual que hay en la desocupación en este caso, de que la discusión que se ha producido, ya usted, es una discusión que ha dictado mayoritariamente a las partes. Es decir, es una dinámica que, básicamente, que es una campaña, que es una de las partes de comunicación, que es una bomba de gente, que es de la ocupación, y ahora las tareas de la EPA son como si ya no llegan en el paro, cuando realmente la gran, la gran perjudicación de todo el tema de la desocupación se juntaba, y la gran perjudicación de cómo se han partido y repartido estos trabajos, para poder ahora jugar en esas áreas manipuladas de la ocupación, que son precisamente los que tienen la segunda gestión de la economía. Ya, creo que los centros de la ocupación de los espacios pasan en esta ansiedad y en esta temporal, pero es que a veces dicen que vayan bien, para que no tienen ocupación, porque, además le he llevado a decir que no es nada, pero ahora si dicen que vayan bien en casa, y a veces están en economías invertidas, en otros lugares. Y ahora nos dedicamos a la política también. Me llamó la atención, porque está clara la idea de la economía del cuidado y de la economía doméstica, pero, y la importancia de la reposición generacional, que dice que si las mujeres no parieran, se invitó a decir que se quiera la mierda porque no había trabajadores para... Para eso tenemos a los inmigrantes. Y entonces me ha llamado la atención que no, que dentro de este vía general de la economía, desde la perspectiva de género, que no he visto nada concreto respecto al valor intrinseco de la reposición que hace. No, pues yo creo que eso no me supongo nada. Se situó además de esta reposición generacional, y producir la sociedad en el centro de la preocupación. No podemos desvalorizar lo que existe, que el sistema no había hecho donar un valor monetario, que tampoco es que sigan un valor monetario, sino que sigan siempre la preocupación de la sociedad, que no sigan de empresas ni el beneficio económico. En el mercado. No sé si ya por terminar, porque soy la presidente, pero intentando llegar con esto de los presupuestos con perspectiva de género al municipalismo, pues efectivamente, como dice, ahora es el momento de aprobar los presupuestos, y como decía bien Ana, pues de alguna manera ahí está el programa político, ¿no?, de la gente que... Entonces, ¿cuál debería de ser nuestro valor? Pues efectivamente, situar el tema de los cuidados en el centro. Entonces, efectivamente, papiras, que pueden ser, ¿no?, antes lo comentábamos, pues para hacer un campo de truco, en donde, a lo mejor, mayoritariamente son los hombres los que lo utilizan, que vamos a ver cuál es la utilización del recurso, dentro de un centro de vía o una guardería de tres años, pues habrá que priorizar todas esas cosas. Yo creo que dentro del presupuesto lo que deberíamos de priorizar y dar la batalla en estos momentos sería todo aquello que tiene que ver con los cuidados y que además tiene que ver con todo lo que precisamente esta crisis que no ha sido una crisis, que no ha sido una crisis, sino que ha sido toda una... Se ha ido cargando, ¿no? Es decir, todo el tema de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, todo el tema de la atención con los centros de día, los centros de residencia, programas de residuos, la biblioteca... O sea, todo aquello que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor sería ese, ¿no?, nuestro... nuestro trabajo de batalla un poco para el tema de los presupuestos, ahora, aparte, efectivamente, es una partida destinada para políticas de igualdad y demás, pero en el resto del presupuesto que es el mayoritario, ¿no? Es decir, por una parte nos tenemos que pelear para tener presupuesto el tema científico de igualdad, para desarrollar temas científicos dentro de la construcción y el resto, que esté, de alguna manera, orientado a todo aquello que tiene que ver con el tema de los cuidados y el tema de las ciudades con perspectiva y agénero. muy importante, el tema del transporte. De verdad, sí tenemos oportunidad de hacer una jornada con esto, ¿no? El tema del transporte, el tema de los lugares seguros para las mujeres, el tema de la proximidad de los servicios, el empleo y los recursos, ¿no? Todo eso que tiene que ver con la planitema del espacio público y nuestra asesiva el espíritu. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Entonces, yo creo que hay un punto donde deberíamos detallar en los presupuestos. O sea, de la misma forma que antes se ha dicho que no hay políticas neutras, no hay políticas públicas neutras, ella también lo ha repetido, no hay presupuesto neutro. Y de la misma forma que se ha dicho que nada de lo que hemos estado hablando que se quiere implementar no se puede hacer sin dinero porque todo eso nos falta dinero. O sea, ver de entrada dónde va destinado el dinero nos da una guía hacia dónde podemos movernos más o dónde podemos hacerse. claro, yo creo que los objetivos los hemos visto un poco antes, ¿no? y lo deseable, pero claro, todo eso tiene que ir concretado en la realidad con la oración presupuestaria que se debe a... Sí, pero yo también creo que los ayuntamientos por ser muy a favor de licenciar diversión o no... que nos hacen falta presupuestos sino que sigan las propias clientes a nosotros. ¿Qué poder? Sí. ¿Qué poder? A mí me llama mucho la atención de las partidas que hay para la seguridad, ¿vale? Eso sí. Seguridad, y muchas de ellas no está incluida en la protección civil, solo el tema policía y tal y eso. Yo creo que ahí hay que sacar, como hay mucho dinero destinado, creo que hay que sacar, o sea, dentro de ese apartado meterle todo lo que podamos... Seguridad también tiene que ver con... con estos temas, ¿no? No, 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 no. A nivel local, a nivel local, a nivel local, la partida de seguridad es una de las más importantes de casi todos los sectores. en un presupuesto municipal tienes la mitad personal y el resto son otras cosas, ¿vale? dentro del resto de las otras cosas el treinta por ciento o casi el cuarenta por ciento siempre lleva a la partida de seguridad. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, o sea, como es una partida muy grande y luego ya tenemos la nuestra, ¿vale? Intentar, como ha dicho, ser un cinco por ciento mínimo que es el que vamos a luchar y luego intentar meter dentro en todo un resto de partidas. Pero como la partida de seguridad la de personal, está claro que tenemos que controlar quién entra, quién no entra si se cumple la calidad de todo el resto. Pero, y también a la hora de la subcontratación y cosas, ¿vale? Pero en el tema de seguridad ahí es una partida muy grande de dinero que yo creo que tendremos que intentar meter muchas políticas económicas en la partida. Yo, le he echado un vistazo por encima, ¿vale? Por supuesto que no me he parado, pero he visto que las partidas son de seguridad. Sí, bueno, yo, que soy la que lleva parte de los presupuestos por mi concejalía, que es la de Gobernación. Sí que es verdad que es la parte hecha de Gobernación y recursos humanos se lleva más de la mitad de los presupuestos del ayuntamiento. Está la parte de contratación que las contrataciones que han ido hasta ahora no es probable porque han sido horrible, pero sí que la seguridad se ha llevado bastante. Pero también depende mucho también del municipio. ¿Dónde fui? Claro. Porque en el municipio para el volumen de personas que hay, la partida es, en seguridad, no llega. O sea, hemos intentado también meter mano ahí en el sentido de, vamos a ver, reducir el número de horas de... Más educadores, más educadoras sociales. Exacto. Muy bien. Es un modelo de represión frente a educación. Cuando está en un municipio en el que la policía local, el... A ver, el número de policías locales, que no lo tenemos todavía en protección civil, porque no, se nos tardaron, se empezó a la policía civil. Entonces, el número de policías locales no ha aumentado, entonces, desde el 2005 a través ha aumentado el número de población, pero tenemos menos policías locales. 5 euros. Pues que, un montón, un montón de... Hay un montón de horas extras. Y horas extras. Y horas extras. Más luego, más luego aparte, eh, meter intendentes principales de otras poblaciones que nos traen a verlo aquí. Que son de estos... Y... Y ahí se ha ido muchísimo dinero. Claro. Yo ahora, quiero ampliar, a menos, a cinco policías más, y es imposible. Todo para reducir las horas extras. En horas extras, hemos estado pagando 12.000 euros mensuales. En horas extras, sólo la policía. Sólo la policía. Sólo la policía. Y aún así, eh, como hemos hecho cambios y... Algunos policías se revelaron contra el sistema anterior que era el DTP. Yo sólo me he dedicado a estos ministros para que a ver cómo iban. Han pegado un puñetazo en la mesa y al jefe han ido por él y han dicho adiós a reestructurar en su funcionamiento. Y gracias a eso, de hacer tantas horas extras, en el fin de semana, las últimas de semana. Y se ha reducido a la mitad. El 50%. 6.000 euros en lo que siempre son los valores en el día. 6.000 euros y se ha reducido a la mitad. Bueno, y aún así, pero bueno, la perspectiva de ellos es ver cómo podemos hacerla para reducir las capacidades que es una de las más mejores. Por ejemplo, si vais a contratar, inventar meter el tema de las mujeres, por decir, que se va a avanzar con las vitales. Y además, va muy bien, perdona que te explique, pero va muy bien porque, la misma voz de silice y de colaboración a los municipios, sobre todo, para los que violencia en este año. el volumen es grandioso. O sea, el volumen de personas que están diciendo en estos momentos de violencia marxista, como... Es increíble. No os lo podéis imaginar. La policía nos ha pedido ayuda y ahora pues vamos a hacer un proyecto de estos. Ya se inició, pero se paralizó. Y ahora cuando se volverá a iniciar, a ver si se puede llevar a cabo, claro, tenemos que contar sobre todo con policías chicas. Porque las chicas pero no son chicas. ¿Chicas psicoáticas? Pero para hacer formación hay que pensarlo. No voy a hablar de eso, pero... No, no. Pero tenemos, hay una de información para eso, bueno, también a la selección de la policía y ya hay un aspecto de policía que ya la tenemos porque es que tiene que ser una persona que tenga mucha empatía, que la entienda perfectamente, que no tiene información y nada. Pero, es lo que lleva a violencia en el género, más que lo que sean suites en el sentido, lleva a la policía. La policía y la de la policía. Hay que ver importante. Sí. Yo he hecho en el programa una de las cosas importantes que llevamos es la formación de las cosas importantes. Sí, sí, sí. Sí, sí. No importa los que puedan el principio de la policía, sí, bueno, Una de las políticas que podemos hacer dentro de la seguridad incluir la formación en esto. Claro. Y mira, más directo y posible. Perfecto. Yo te he pedido la idea. No, 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 no. No, no. No, no, no. Es que ya... ... ... ... ... ... Yo quería comentar, bueno, como se ha quedado por primera vez ya, perdón, porque ya casi quiere decirlo, bueno, pues un aplauso. Gracias. 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 Sí, y yo. ¿Sí? ¿Pau? ¿Pau está contigo? Sí. Sí. Vale. ¿Y las jornadas que estamos en forma digital? Sí, enviamos un correo y yo envío un correo. Perfecto. Alma, pues te escribo y a ver si lo vemos. Pues lo de... Yo estoy entusiasmada con este tema ahora. Sí. Sí. Y es porque esta durabilidad es muy difícil. Y yo... Deins de la enseña. De verdad, ¿de dónde ha видеó? De la cual... de la cual... de la cual... de la cual... de la que... de las que... vale... Tocamos de... ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Solidio! ¡Muchas gracias! A mí me tiene gente que no ha visto cartellón, ni nunca también sufríos.